Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal Preguntas y Consejos, les saluda su amiga Babela Sweet, les mando muchos besos. En esta ocasión les voy a hacer un first impression de una brocha que yo compre para maquillaje. No es precisamente el first impression, es un first impression entre comillas porque yo acabo de grabar este video, pero hubo una falla técnica ahí, así es que pues lo tengo que hacer de nuevo, así es que yo ya lo había probado ahorita, así es que es un first impression entre comillas, en realidad es un second impression. Este brush es el Sigma Flat Kabuki F80, ok? Viene con un protector de plástico para cubrir el handle y también viene con un protector de plástico para cubrir las cerdas, ¿no? El brush viene de esta manera, lo primero que puedo decir es que se siente un poquito pesado, pero nada que te vaya a partir el brazo, o sea, tiene un pesorcito razonable, lo cual creo yo que de cierto modo es bueno porque pues quiere decir que va a ser un brush que te dure bastante, ¿verdad? Él viene con letras así, que tienen como letras tornasol, ahí dice Sigma Flat Kabuki F80 y también viene aquí engraved Sigma, ok? Debo decir que este se siente bastante suave, la brocha se siente bastante suave, el color de ellas es café aquí abajo y arriba era blanco, como les digo yo lo acabo de probar entonces ya no es blanco, ahora está el color de la fundación, de la base, pero bueno inicialmente viene de color blanco, ok? Vamos a probar, vamos a hacer la prueba, yo ya me lo había hecho, así es que yo ya tengo maquillaje, pero sin embargo pues vamos a repetir el experimento. Estoy usando un foundation que me dieron de sample, me lo dieron en Sephora, este foundation se llama, es de Stila Foundation Beige 4, ok? Para los que saben, pues ya habrán ubicado cuáles y para los que no, como yo, estamos en la luna, así que con el nombre me imagino que uno tiene que ir a buscar a la tienda. ¡Tadam! Ya. No creo que necesite mucho más que eso. Agarramos el brush, yo voy a estar mirando hacia abajo porque voy a tener un espejito aquí y pasamos a aplicar. Lo primero lo primero que puedo decir es que se siente bastante suave parece más como que te estuvieran acariciando la cara y así, o sea, la verdad que está relajante es bastante, bastante suave al toque de la piel no molesta para nada, no pincha para nada los pelitos pues se ve que se mantienen bien o sea, que está bien hecho este brush porque no se salen los pelitos ni nada no veo ni uno que se esté saliendo y y pues sí la verdad efectivamente se siente bastante bastante bien, como les digo yo lo compré en eBay y este brush me costó un total de 18 dólares ok, o sea que si ustedes van en eBay y lo buscan es posible que lo encuentren y aparte me llegó súper rápido porque se encontraba este brush venía de este Rhode Island aquí me llegó en una cuestión de unos 3 días me llegó bastante rápido depende de donde ustedes en Estados Unidos estén pues ya saben cuánto más o menos les puede les puede tardar en llegar pues nada, que les digo la verdad que me gusta anímense ustedes a probarlo también si les gusta por lo menos pues para para tener algo así de calidad si vale la pena la verdad 17 dólares está bien sé que se siente que va a ser duradero ya ustedes luego lo lavan como usualmente lo hacen con sus otras brochas y listo ya lo pueden volver a a guardar y usar para para su próximo maquillaje sé que este este brush les les funciona con productos sólidos así también como los líquidos ustedes como vieron yo apliqué una base líquida y de hecho no uso nada nada que sea así como como base en crema ni nada de eso así es que no tengo cómo mostrarles pero sí en el líquido me pareció muy bien no siento que el producto se haya gastado más en las brochas que en mi cara yo creo que el producto lo aplicó bien donde tenía que aplicarlo y otra cosa muy importante es que me gusta el hecho de que no deja rayas marcadas como otras brochas que a veces te pones y así se notan las tremendas rayas de los pelitos pero este al ser suave la verdad es que no se ve nada se siente bastante bien me imagino que ustedes lo pueden ver no olviden darle me gusta al video dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal bye 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 bye